Este sábado 10 se van a sortear los autos del año pasado que fuimos cursando y toda la expectativa de traernos varios autos y, por qué no, algún departamento. Recordanos un poquito cómo son los premios ya para este sábado de la gente que por supuesto lo estuvo comprando. Los autos se sortean durante toda la noche y quedan para último momento los dos departamentos. Uno en Mar del Plata y otro en Rosario. Y los binguitos que se fueron vendiendo, que esos son premios de, hay un premio de 65.000 y 4 de 30.000. Esos salían 150 pesos. ¿Qué pasa con las personas que no estén presentes? ¿Es necesario estar en el sorteo para poder ser el adjudicatario en caso de ser el ganador? No, no, no es necesario estar presente. Realmente, si quieren ir y pueden disfrutar del espectáculo que es bárbaro, vayan, que les aconsejamos que es bárbaro estar ahí presente. Bueno, este año van a estar los lirios, pero el que pueda ir, que vaya. Y si no, ojalá algún ganador sea, que obviamente que vamos a sacar, lo van a llamar enseguida. Si se puede llegar a las parejas a recibir el premio, bien. Y si no, bueno, después lo arreglamos nosotros acá en AVE. Las parejas es el lugar del sorteo. ¿En qué lugar, en qué sitio se va a estar realizando? En esportivo. Y a las 8, empieza, a las 20 horas, empieza, van a, tratan de ser muy puntual. Pensamos que el clima va a estar muy bueno. Por ahí, a lo mejor, la luz del sol moleste un poquito, pero no va a ser. Pero tratan de siempre ser muy puntuales. Arrancamos a las 8 de la noche y nos vamos a extender, por supuesto. Siempre termina a 2 y media o 3 de la mañana. Sí, sí. Si bien son rápidos y ágiles, pero sí, termina tarde. Más allá de los sorteos, como bien decías, por los espectáculos que va a haber. Exactamente, por el espectáculo que este año también va a estar bueno, porque los lirios siempre se... lo sigue mucho la gente. Ese mismo sábado, ¿ya se puede comenzar a adquirir el próximo bono? Exactamente. La persona que ya compró el bono de este año, participa ahí por medio de cupón en el sorteo de un auto, cero kilómetro. ¿Y este año, 25 años de AVE? Sí, este año llegan los 25 años de AVE, el 27 de mayo. Estamos recién iniciando las primeras reuniones de AVE desde febrero, que empezamos recién este mes. Así que bueno, cuando nos incorporemos todos a las reuniones, porque todavía hay gente de vacaciones, vamos a charlar sobre el gran evento que pensamos hacer y espero que la gente de la comunidad nos acompañe, ya que saben todo el sacrificio que hemos hecho en estos 25 años. A lo largo de estos 25 años, prácticamente la misma comisión, se han sumado personas, contanos un poquito. Sí, 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 se han sumado gente. Hemos empezado con un grupo de gente muy linda anterior también, que bueno, por cuestiones de trabajo o por familia, se tuvieron que retirar, pero siempre están presentes, colaborando con la institución. Y siempre tenemos gente que a lo mejor no está en la comisión, pero sí está ayudándonos para lo que necesitemos. Y siempre esperamos a gente que se incorpore, porque ya estamos como un poquito grandecitos y es bueno que venga gente a ayudarnos. Para la comisión, para cuando tenemos eventos en el salón, y ahí es cuando se ve lo que es trabajar, porque hay que limpiar, cuando se hacen las vaquillonas, todo eso lleva su tiempo. Y por ahí tampoco es cuestión de poner siempre gente para que nos ayuden a limpiar. En estos 25 años se ha crecido mucho ya con el salón, como bien decías. ¿Cómo está funcionando el mismo? ¿Lo continúan alquilando? Gracias a Dios, sí. Gracias a esta rifa que Esportivo nos dio una gran oportunidad y a toda la gente que colabora con el bono, con cenas que hemos hecho, con venta de lo que hagamos. Todo, todo en estos 25 años siempre decimos que la gente que quiera pasar y ver nuestros libros, está todo detallado y la gente también ve el progreso. Sí, se sigue alquilando, justamente ya en estas dos reuniones que hemos tenido, ya ha ido gente para alquilar y también me han preguntado para el 2019, o sea que gracias a Dios vamos a tener bastantes fiestas. ¿Un año con muchos proyectos? Siempre nos proponemos tener bastantes proyectos y casi siempre se nos cumplen, así que esperemos que se puedan lograr. ¿Ya está a la venta el próximo bono para el mega sorteo 2019? 2019, sí, ya está a la venta, por eso decía que ya los primeros que han comprado participan en el sorteo de este sábado y la de este año sale 3.100 pesos, son 9 cuotas de 300 y una de 400. Y bueno, hay 120 autos, premios a los 4, 3 y 2 cifras mensuales y semanales con órdenes de compra de 5.000 pesos. Y bueno, se repite el departamento en Mar del Plata y Rosario. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieran ya comprar el bono? ¿Dónde los ubican? Aquellas personas que quizás vayan a comprar por primera vez. Están las chicas en la calle, se pueden comunicar con nosotros, ir lunes o jueves a AVE, que nosotros le mandamos la vendedora.